Pues Memilo, finalmente ya se está cumpliendo esta segunda temporada. ¿Cuáles son tus expectativas? Ya vimos un avance y viene bueno. Ya es, ya es. Pues mira, creo que sinceramente fuera de todo el morbo y así, creo que está muy llena de valores familiares, creo que está muy llena de colores, está muy llena de calidad, totalmente mexicano. No estamos haciendo una caricatura de Vicente, no estamos haciendo una parodia, estamos haciendo, pues, la interpretación de una vida real, de sentimiento, de carne, entonces creo que es lo más importante. Te mostré el cambio de look, ya, ¿cómo te sientes del asio? Bien, bien, pues es parte del personaje, es disfrutar cada etapa que tenga uno, he aprendido mucho de este personaje, he aprendido mucho de Alejandro, entonces, pues, para darle y, pues nada, muy agradecido también con la empresa, evidentemente con Juan, con mi papá, y pues agradecido también con el público que nos ha aceptado y que nos ha arropado. Y también, agradecido con las críticas también, que también nos critican, nos dicen de esto y de lo otro, creo que eso, si no hablan mucho de un proyecto es porque no pasó nada, y creo que con El Último Rey está pasando y mucho. ¿Qué tanto marca tu carrera a partir de esta diosera? Pues creo que mucho, creo que conocí un género que no me había atrevido a tocar por respeto principalmente, pero creo que fue la mejor oportunidad. ¿Cómo estás? Muy bien, mi vida. Fue la mejor oportunidad, fue el mejor momento, me siento muy feliz, me siento muy preparado, creo que he preparado mucho mi voz a lo largo de mis 10 años de carrera en la música, y, pues, creo que en estos próximos días o en estos próximos meses se viene algo muy interesante en cuanto a, no sé, pues cambios tanto personales como en la música, entonces estoy feliz. Vamos a las preguntas picantes de la bioserie porque, ¿es tu primer desnudo? Este, sí, sí es mi primer desnudo, este, nunca había tenido tanto, tanto, tanta picardudía, tanta picardía en un proyecto, pero pues, güey, es parte de, ¿no? O sea, lo aprovechas, lo disfrutas, nunca me había tocado, pero la verdad es que con las personas que me tocaron compartir, como fue con Karime, como fue con Day, este, pues ya, verán con quién más, pero pues, me tocó, me tocó muy cómodo, muy, 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 creo que con mucho respeto, creo que está muy, creo que la imagen es muy cinematográfica y eso hace que las cosas se conviertan en arte en vez de que se vean grotescas, entonces eso está bonito. Relátale un poquito a tus seguidoras y al público, ¿cómo fue la secuencia de esa escena? Pues me la pasé en chones y parece que no traigo chones y muy especial, pues creo que hay mucho sudor de por medio, es lo importante. ¿Había mucho frío? No, el calorcito se sentía, la escena aparte, no, aparte, mira, es picardoso, pero la verdad es que eso es malísimo para el picardoso porque, sí, porque lo manejo con mucho respeto, entonces creo que desde ahí parte lo bonito. Oye, ¿y la música, qué es lo que viene para Emilio una vez terminado ya, que en una semana creo que termina, ¿no? Sí, pues mira, me la he pasado grabando en el estudio, creo que más que en toda mi vida, o sea, he estado en el estudio yo creo que alrededor de 72 horas grabando cosas para El Último Rey. Yo creo que en mi carrera se vienen, creo que se vienen cosas interesantes, creo que la vida es parte de probar y de experimentar. Creo que el día de mañana si me voy de acá o de pronto voy para acá, el cambio de género o de pronto hago esto y esto, creo que siempre lo voy a hacer desde el corazón y principalmente no creerme ningún personaje que no soy, más bien sacar lo que me mueva por dentro y lo que crea yo que me haga sentir bien, creo que es lo importante. ¿Será que podríamos escuchar próximamente o en algún momento algún tema de regional en voz de Emilio? Pues si se arma, sí, la verdad, o sea, me enamoré de la música regional mexicana y no solamente eso, la aprendí, la sufrí, la lloré también porque pues es muy difícil llegar a estos momentos y a los tonos y al sentimiento y al vibrato y a todo, pero pues creo que se ha marcado una diferencia en mi voz de antes hacia ahora con El Último Rey y pues creo que lo mejor sería aprovecharla. De güey no la aprovecho. Y ya para terminar, tomame en la casa de los famosos, ¿qué tal, eh? Y ya ves, haciendo desmadre por allá es lo importante. Ahí la estamos viendo por YouTube. Hay que apoyarla, es tu gana. No, 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 apoyarla, mira, fuera apoyarle de concentrarme en que gane, yo lo que me importa es que disfrute. Y creo que es lo mejor. Invita al público que no se pierdan este... No se pierdan, por favor, el 16 de mayo, el lunes, El Último Rey, que ya es nuestra segunda temporada, es el final. Disfrútenos, critíquenos, apóyennos, ámenos, odiennos, pero principalmente véanos. Enamorado. Muchas gracias. Pues ahí seguimos. Lamentablemente el agua de calzón está muy fuerte, muchachos. Seguimos sufriéndola. Te queremos, Emilio. Gracias. Gracias, Emilio.